Lencho Catarrán Viva cada historia junto a Lencho Catarrán y sus mejores cuentos En cada cuento trae un guacalito fresco Lencho Catarrán Llenito de ilusiones llega por el monte y entre el vijagual Buah, ¿qué tal Carlitos Martínez Gallo? Amigable el hombre, tal cien dice Un saludador, ¿correcto? Yo estoy al cien también y el cuento de hoy también está al cien ¿Saben cómo se llama el cuento? La noche buena de encarnación Pero antes de empezar a contarles el cuento, amigas y amigos Quiero recordarles a las muchachas y a los muchachos que están estudiando Que por ningún motivo dejen el estudio No se cansen de estudiar Ahorita que están jóvenes ustedes, muchachos Muchachos, estudien, prepárense para el día de mañana El que estudia, bueno, la vida se le hace más fácil Claro No se les olvide que esta patria necesita Gente estudiada, gente capacitada Piensen, piensen, piensen Y no se les olvide el respeto y el gran, gran, gran amor a sus padres Honrar a padre y madre El respeto a los ancianos Al profesor El respeto a la gente Y ahora acomódense que ahí les veo el cuento de hoy La noche buena de encarnación Óiganlo, óiganlo El cuentito que les voy a contar hoy, amigos El del escritor dominicano Juan Bosch Que fue presidente De ahí de la dominicana Pero que le encho catarrán Se los va a contar a su modo Bueno A las 7 de la mañana de aquel 24 de diciembre Las cosas parecían estar saliendo a pedir de boca Para el prófugo encarnación Desde la noche anterior Pasó durmiendo en el cañaveral Y hasta esa hora Ningún cristiano había pasado por las trochas cercanas Hasta ahorita todo me va bien Hasta una brisita me cayó Puede ser que hoy llueva Como todos los años Como todos los años por estos días Y eso me va a ayudar Mucho me va a ayudar Para acercarme Pero Aunque no llueva tan bien De todas formas Los hombres Se quedan en la bodega Bebiendo guaros Y hablando a gritos partidos Hombre, yo Yo hice bien Yo, yo, yo Yo hice bien, la verdad Hice muy bien Muy bien Muy bien En venirme para acá Si me tiro por los cerros Ya, ya me hubieran visto Y es que amigos En leguas a la redonda La cabeza de encarnación Tenía precio Jamás sería perdonado Al que lo encubriera Aquel que lo mirara Debía dar cuenta inmediatamente Al puesto de guardia Más cercano Mundo 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 Vení, hijo Mundo Diga, mamita Diga Ay, hijo Diga Toma este dinero Ajá Mira Te me vas a ir a la bodega Ahorita mismo Y le entregas este papel A don Blas Junto con los reales ¿Oíste? Ajá, ajá Ahí te va a dar él Varias cosas Y de dónde se te caen ¿Oíste? No, no, mamá No Ah, otra cosa Te me vas a ir Por las trochas Que ahorita Pueden andar por ahí Por el camino Borrachos y ladrones Y no quiero que te hagan algo, hijo O que te arrebaten las cosas ¿Estamos claros? Sí, 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 mamá Vaya pues, mi muchachito Ligerito, sí, ¿oyó? Ajá, cómo no Bueno Quiero esas cosas para hoy ¿Oíste? No para mañana Sí, mamá Sí, sí Amigos Jugando con el animalito Cuando de pronto, amigos Se le suelta el perro Y el perro se metió al cañaveral Amigos Y empieza la vida Hacerle una mala pasada Y subir la cara con el sombrero Aquí, aquí me voy a quedar Quietecito Quietecito Claro, amigos Claro Cuando el chavalito Cuando mundito llegó ¿Cuál no sería su susto Al ver que el perrito Le ladraba A un hombre tendido En el suelo? Y eso Un señor Un señor 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 No se mueve Debe estar muerto Cállate, perro Cállate Deja de estar ladrando Perrillota ¿No ves que No ves que A los muertos No se les ladra? Se puede enojar El señor muerto Y te va a apretar El pescuezo Para mundito En su miedo Ya miraba Que el muerto Se levantaba Enojado Pegó un salto Sobre el perrito Lo agarró Y se alejó Corriendo Hacia la bodega Vamos 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 No, mejor Corre Corri antes Que nos alcance El muerto El muerto Nos puede alcanzar El muerto Nos puede alcanzar Amigos El muchacho Mundito Llegó a la A la bodega Y llegó Muy asustado Y gritaba Un muerto Un muerto Un muerto Hay un muerto Un muerto Está muerto Está muerto Silencio Cállese a todo mundo Chau carajo Amigos El que mandaba callar Con su ocerrón A toda la gente Era el sargento rey ¿Qué estás diciendo ¿Qué estás diciendo chaval? ¿Qué miraste? ¿Qué dijiste? Un muerto Señor Un hombre muerto Ala Entonces Hay que esperar al juez Para que haga el levantamiento Del cadáver ¿Qué esperar Ni qué ocho cuartos? Si el juez hoy salió De vacaciones Para la capital Es cierto A ver un muchacho Un muchacho Vení para acá Vení Sí Sí A ver ¿Dónde allá está el muerto? Este Ahí en la trocha Señor Ahí está En la trocha La que queda Por la colonia Adela Ahí está el muerto ¿Con quién muerto? Sí 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 A ver ustedes cuatro A ver Sí A ver Preparen sus armas Que se vienen ahorita conmigo Sí señor Vamos a ver a ese muerto Claro que sí Y van a venir también aquí Muchachos Vení para acá Yo Vamos a ir a ver a ese muerto A ver Caminando Caminando Vamos Caminando El El propósito de encarnación Era pasar la noche buena Con su mujer y sus hijos ¿Cómo? Escondiéndose de día Y caminando de noche Y así había recorrido Leguas y leguas Evitando a la gente Esquivando cacerillos Esquivando corrales Ranchos Tal vez para las once y media Miro a la mina Y a mis hijos Aunque sea un ratito Amigos Pero es que Muy dentro de encarnación Había un impulso fuerte Urgente De ver A su mujer A la mina Que así llamaba a su mujer Y a sus hijos Era una fuerza ciega Que lo empujaba A querer abrazar a su mujer Querer hacerle payasadas A sus hijos Quería estar con su familia Él Pero además necesitaba Ver el rancho Ver el candil Iluminando la habitación El cuerpo Le pedía ver Hasta el sucio camino Que se había Hecho un lodazal En el invierno Tenía que ir O se moriría De una tristeza Tremenda Desgracia Desgracia de vida Yo no maté al cabo Pomares Por gusto No No Por respeto a mí mismo Pasó lo que pasó El cabo Pomares No tenía por qué Pegarme en la cara Por gusto La nina y los muchachos Deben estar tristes Sin un peso Llorando por mí Pero voy Pase lo que pase Pase lo que pase Y aunque el mismo diablo Aunque el mismo diablo Se oponga Yo Yo encarnación Voy a pasar la navidad Pasó la navidad En mi rancho Amigos De nuevo De sopetón Encarnación Volvió a sentir miedo De ser agarrado Por la policía No podía arriesgarse A ser apresado Sí Cambiar de táctica En pleno día Era correr riesgo Entonces comenzó a gatear Cuidando 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 Que el ruido Se hiciera Menor O que se confundiera Con el de las hojas Del cañaveral Movidas por el viento A ver A ver A ver Ey Métanse por allá Sí, 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 señor Me voy por aquí Me voy por aquí ¿Estás al lado? No hay aparte En este lugar ¿Aquí? Amigos Encarnación Se movía despacito Bien agachado Y por las voces Supo que habían varios soldados Buscándolo Sintió ganas De tener alas Para irse volando A ver Bueno, muchachos Aquí no hay ningún muerto No, no, no No hay nada Mire, mire Pero, señor 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 Ajá Sí, sí Aquí estaba Aquí estaba el muerto No hay nada No hay nada Sargento Esas son cosas de muchachos, hombre Ya Ya buscamos Pero ni A ver Yo no Yo no siento de hora muerto Yo no siento nada Hipote, carajo Vas a ver Pero ahí había el muerto, señor ¿Cómo, carajo? ¿Qué? ¿Cómo era el muerto? A ver Mire Este Y sin mentiras Mira, que me vas a rechar más de lo que ya estoy Es que Es que Yo 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 no le miré la cara, señor Solo le miré La ropa Tenía Tenía un sombrero negro Encima de la cara A ver ¿De qué color Era la ropa? A ver ¿Qué llevaba ¿Qué llevaba ese muerto? A ver, decime Bueno Este Andaba un pantalón azul Y una camisa Era amarilla, señor Y el sombrero era negro El sombrero lo tenía Sobre la cara Pero aquí no hay ningún muerto Chavalo, joder Aquí no hay ningún muerto ¿Dónde diablos está? Aquí estaba, señor ¿Acaso vos me viste cara de payaso Rejodido No, señor? No, señor No, señor No, mire Por Diosito Que aquí Frente de mí Ahí estaba Yo lo miré Yo lo miré Hasta el perro estaba Estaba ahí Tirado Amigos Pero ese 24 de diciembre No era de encarnación Porque pensando Que nadie miraba Para dónde estaba él Estaba él Él, encarnación Saltó de un lugar a otro Claro Pasó por las espaldas Del sargento Pero de frente Lo vio el chavarro De repente Y Ahí va 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 Por allá Por allá Por allá Señor Por allá En el muerto En el muerto En el muerto Ahora hasta los muertos Vuelan de un lugar a otro Nos vamos ya, sargento No, no Todavía no A ver Todos ustedes Sí, señor Sí En este lugar A ver Pronto Fúrese Jodido Busquen En este lugar Que estemos así, sargento Disparen al que vea Oigan Y vamos, vamos, vamos Y vamos Busquen Busquen Amigos Y todo fue en un abrir Y cerrar de ojos Al intentar cruzar una trocha Encarnación fue visto Y Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Es encerración Disparenle Baten a ese jodido Disparenle Es él, es él Es él Eran ya Eran ya cerca De las tres De la tarde Cuando un tiro certero Le rompió la columna Vertebral A la encarnación Ay quedó Tendido A pocos pasos Antes de internarse En la maleza Encarnación Recibió todavía Catorce disparos Más Porque los soldados Iban disparándole A medida Que se acercaban Empezaba a llover Era La lluvia De noche buena Amigo Ya estuvo Hombre Ya estuvo Ven de disparar Idiotas Ay, por si acaso No, no Ya está bien muerto Bueno Por fin te agarré Encarnación Por fin te agarré Busquen un caballo Que vamos a sacar A este vagabundo A la carretera Vamos a buscar el caballo Vamos Vamos Pero no consiguieron Un caballo Sino Consiguieron un burro Y no resultó fácil El camino Tres veces Antes de llegar Al primer caserillo El muerto Resbaló Y quedó colgando Bajo el vientre Del burro La cosa es amigos Que con la lluvia Oscureció del todo Y con la oscuridad El camino Se hizo más difícil Puto me Chocho me Hasta estando Muerto Este jodido Me da el problema Hombre Vamos muy lento Hombre Que hora es Son este A ver Son como Si Si Son como Las 7 de la noche Mi sargento Chocho me A que hora Vamos a salir De este camino Enlodado Hombre Eh Mire sargento Mire 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 Allá Se ve una lucecita La mira Ajá Ajá Sí Sí Es el lado Allá en el caserillo Apuren el paso Vamos 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 Rápido Rápido Camino La red Viene Y así Así como a los 15 minutos El sargento El sargento Y sus soldados Y el muerto Encarnación Llegaban a la primer Cazucha del lugar Bueno Aquí vamos a hacer un descanso Como no A ver A ver Desamarren al muerto Y tiranlo allí Allá adentro Hombre Que no vamos a seguir Mojándonos Por puro gusto Cuando el cuerpo Del muerto Estuvo en el suelo El sargento Llamó a la puerta De la casucha Y claro Abrió la puerta A una mujer Que lo primero Que miró Fue al muerto Tirado en la tierra No 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 Él no puede estar Muerto No Pues sí que lo está Señora Pues sí que lo está Y puede decirle a todo el pueblo Que el sargento rey Mató hoy A encarnación No 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 Me los mataron Desgraciados Me los mataron Mataron a mi hombre Desgraciado Ay Mis muchachitos Mis hijos Se han quedado huérfanos Sin padre Ay Ay Han matado a mi encarnación Ay Ay ¿Cómo así que usted es la mujer del muerto? Ante el llanto de la madre Espantados Salieron los hijos de encarnación Agarrándose de la falda de la madre Y ¿Qué le pasa mamá? Mamita ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Ay ¿Qué tiene? Ay Así que este dispote también es hijo suyo Ay hijo ¿Qué fue mamá? Mataron a tu padre Hijo Lo mataron Lo mataron Ay Pero ¿Cuál mitad? Ese Ese que está en el suelo Ese mismo hijo Ya no volverá a joder a nadie Este A nadie más va a estar jodiendo Está bien baleado No No puede ser Ese que Que está muerto Mamá Ese muerto Fue el que yo miré hoy En el cañaderal Y ese muerto Yo lo miré Yo lo miré Mamá Ay Mi papá Pero mi papá Ay Amé 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 Coincidencia Coincidencia De la vida Cosas de la vida Amigas y amigos ¿Eh? ¿Vale? Pero se cumplió Lo que Encarnación quería Pasar la noche buena Con su familia Aunque en esa Triste Forma ¿Vale? Colorín colorado El cuento se acabó No se les olvide Muchachas Muchachos Las recomendaciones Que les di al principio Y estudien ¿Vale? Estudien ¡Ay lo vemos amigo! ¡Bueno! Lenchito Se va por donde vino Lencho Catarrán Cualquier camino es bueno Va sonriendo y contento Buscando otro cuento Que te hará feliz De lunes a viernes A las 4.30 de la madrugada 1 de la tarde Y 9 de la noche Y los sábados Única audición 4.30 de la mañana Cuentos vienen y van Al son de su guitarra Mañana hay otro cuento Lleno de alegría Dice Catarrán Arno a mi Tres Tres Geos Tres 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 Gracias.